Hola, yo soy Erika Valencia y estamos en Ecología en 5 hoy con un tema importantísimo porque estamos a plena contingencia ambiental en un día en el que no podemos respirar bien y la mayoría de los coches no circulan. Entonces hoy decidimos hablar de movilidad sostenible con el súper súper experto que tantísimo admiramos, el mero mérito de la movilidad eléctrica, Eduardo Bazat. Y Eduardo, cuéntanos un poquito más, ¿qué es la movilidad sostenible? Ver la manera en ser un poco más amigables en cómo nos trasladamos, ¿no? Entiendo que hoy en día es muy difícil aterrizar este concepto de ser lo más sostenibles posibles en cuanto a la movilidad, pero hay muchas opciones. Afortunadamente hoy hay monopatines, está la bici o hay autos eléctricos o híbridos conectables, incluso híbridos que yo les apodo los híbridos de chocolate porque tienen un poquito de beneficios medioambientales y de consumo, pero al final eso es lo que desde este lado movilidad sostenible podríamos entender a grandes rasgos, ¿no? Es movernos de la manera más eficiente y menos contaminante posible, que hoy en día es un poco complejo, ¿no? Existen los híbridos, existen los eléctricos, pero los eléctricos, ¿qué tantas emisiones están generando? ¿Qué formas tenemos de movernos de manera sostenible? ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, hay muchas opciones afortunadamente hoy en México. Quedándonos en la parte de autos, están las opciones de híbridos, bueno, están los microhíbridos que llaman mild hybrid, que realmente son microhíbridos que tienen una batería muy pequeña y simplemente funcionan para asistir la aceleración o para las funciones electrónicas del auto dentro, ¿no? El tablero, la iluminación, el aire acondicionado, cosas por el estilo. Entonces realmente el beneficio es imperceptible, ¿no? Después pasamos a los híbridos no conectables, que son los híbridos de chocolate, como yo les llamo. Estos tienen un beneficio un poquito más interesante porque puedes moverte a lo mejor 3 kilómetros, 5 kilómetros de manera eléctrica sin utilizar el motor de combustión. Después brincamos a los híbridos conectables, que ya tienen una batería más grande. Va ahí desde 18 kilowatts hasta 25 kilowatts del tamaño de batería, ¿no? De capacidad. Esto nos ayuda a podernos mover. Esos son muy buenos para ciudades porque incluso para Ciudad de México, tanto tráfico, tanto atasco, tantos topes, tantos semáforos, gente que se cruza, conviene mucho tener un híbrido conectable porque le puede sacar mucho jugo a ese rendimiento que te ofrece esa batería pequeña contra un eléctrico, ¿no? Que, por ejemplo, puede ir desde los 50, 40 kilómetros, ahora ya los nuevos, hasta los 100 kilómetros eléctrico, solo eléctrico, sin utilizar el motor de combustión para Ciudad. Entonces puedes tener tu auto híbrido sin gastar tanto por un eléctrico y te puedes mover por 100 kilómetros, 40 kilómetros, 60 kilómetros sin usar una sola gota de combustible. Después siguen los eléctricos. Este ya es como lo más extremo, ¿no? Es más caro, es muchísimo más eficiente, pero tiene un grado de complejidad más importante porque sí tenemos que al menos ubicar centros de carga o instalar en tu oficina o en tu casa un centro de carga para que sea más fácil el uso o el convivir de manera diaria con este vehículo, ¿no? Porque si no tienes dónde cargarlo, en tu casa o en oficina o en algún punto que sea tuyo tu lugar, que siempre, que tú sepas que siempre va a estar disponible para cuando llegue es el momento que sea todo esto, va a ser más complicado. Pero si tienes esto resuelto, siendo muy honestos, conviene mucho tener un eléctrico aunque el costo sea mayor. Contaminan, todos contaminan de diferentes maneras. En este caso, por ejemplo, un auto eléctrico dependerá mucho cómo lo manejes y dónde lo cargues, que es muy importante. Porque, por ejemplo, en la zona centro del país la electricidad se genera en un mayor porcentaje por carbón y por gas natural. Entonces, al final, cargar tu coche sí representa un consumo o una emisión de CO2. Porque estás, para crear esta energía, se quemó carbón. Entonces, pero es mínimo. O sea, contra uno de combustión es, el porcentaje es mucho menor y el costo es mucho menor. Entonces, hay que ver qué nos va mejor, qué puede funcionar mejor por nuestro estilo de vida, cuánto recorremos al día, qué hacemos, cómo lo hacemos. Si vamos a utilizarlo para ir, por ejemplo, a distancias cortas. No sé, Ciudad de México-Cuernavaca, Ciudad de México-Puebla, Ciudad de México-Querétaro, que ya hay centros, hay corredores, hay centros de cargas y estas ciudades. Y es más fácil que agarres tu coche eléctrico y vaya sin ningún problema, ¿no? Entonces, son algunos detalles, en diferencias desde híbridos no conectables hasta un eléctrico. Pues sí, como ya lo escuchamos, importantísimo este tema y sobre todo, hablando de metas de ciudades sostenibles, la movilidad es uno de los principales ejes. Y entender todos estos puntos de vista para, al final de cuentas, ir pudiendo guiar nuestra toma de decisiones de la manera más informada, ¿no? A lo que más se adapte a nuestro estilo de vida y a cómo nos estamos moviendo en el día a día, en nuestra vida y en el trabajo. Y esto fue Ecología en 5 con Eduardo Bazat y los invitamos a seguir todos los capítulos.